buenas tardes amigos del youtube este día vamos a preparar ricos y deliciosos elotes cocidos miren si quieren ver cómo los voy a preparar quédense y les vamos a enseñar aquí buenas tardes amigos del youtube voy a coser estos elotes miren se les quita un poco de hoja de encima pues porque están sucios se les corta aquí y también aquí la puntita miren un poquito lo más me gusta cocerlos con hoja porque están más dulces se cocen más dulces más buenos por eso los corto con hoja los gelotes se cocen como como de una hora a hora y media por mucho casi casi llena de que se parten de agua lo voy a poner y le voy a poner su sal les pongo poquita sal están más dulces y les pongo sal y por hora y media van a estar ahí y luego les muestro como me lo voy a preparar para comérmelo miren y así quedaron los gelotes aquí tengo uno ya enfriándose un poquito para no quemarme y aquí vamos a echar mayonesa me gusta esta marca o la mejor no está en tan buena la verdad menú y i i y miren harto quesito estoy usando este este es queso cincho la verdad pero pueden hacerlo con queso cotija este es queso cincho que yo traje de méxico pero pueden usar queso cotija y este es tajín miren y aquí tengo esta partida tengo valentina poquito pero que usted y así quedó miren y no le agrego limón porque el tajín ya trae limón buenísimo así como les estoy diciendo les van a encantar que dios me los bendiga amigos del youtube no se les olvide dedito para arriba y suscribirse y no y Gracias por ver el video.